Al comienzo de nuestras carreras, Mark compartía la misma oficina de Nueva York que me vendía a mí. Compartíamos el mismo productor. Y yo tenía esta canción para grabarla en mi disco. Y me encuentro con Mark en la oficina. Sentado en el piso. Y Mark escucha la canción. Y empieza a cantármela nuevamente. En su voz. Y yo dije, wow. Esta canción definitivamente es para Mark Anthony. Y entonces, él me hizo un song jacking. ¿Sabes qué le hace? Car jacking a la gente. Entonces él me quita la canción. Y cada vez que la escucho en la radio me doy cuenta de que no iba a ser nunca mi interpretación como esa. Si ustedes se acuerdan de esta canción que dice así. Comprenderá que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Se sueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Ahí va. Y eso me enamoré con mi niño. Y siento que no estoy arrepentido. Y yo disfruté de su experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alma. Fui dueño de su alcoba y de su almacenada. Pero cuando la alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce la melegante, sube que te va a otro amante. Al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Mi dulce la melegante, sube que te va a otro amante.